Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Este es un video más en el canal y en este video les voy a dar mi opinión sobre El Escuadrón Suicida. Pues, les quiero hacer sinceridad, esta película ya la estaba esperando desde que la anunciaron porque era algo diferente porque ahora no eran los típicos superhéroes salvando el mundo, sino eran los villanos salvando el mundo. Y pues se me hizo muy interesante y más porque iba a aparecer un nuevo hueso, iba a aparecer mi personaje, bueno, mi villano favorito de DC, que es Harley Quinn. No estaba muy convencida con el atondo, pero pues, no hay cosas que ya la teníamos, ¿no? Con el hueso, que tampoco me gustó el atondo, pero pues ya que. Y bueno, retomando, esta película superó, bueno, para mí superó más, me gustó más que la de Batman, de hecho, porque no tienen al argumento llamado Marta y cuida con eso. No, y aparte, porque es diferente, porque toman esa temática, bueno, chistosa y todo, pues ya tenemos a Harley y pues ella en ciertos momentos le da ese toque chistoso cuando ya está tenso, la problemática o algo, pues ella sale con lo chistoso, ¿no? Y con, y siento que eso pues también como que te lleva tranquilo a la película. Lo que me gustó fue cómo nos presentaron a los personajes, cómo con Amanda Waller leyendo todos sus experiencias, este, desglosándonos todo lo que hacían. Lo de Deadshot me sorprendió con lo de Batman, no estuvo bien porque ya te meten, ya te das cuenta de que este, esta película, pues sí está conectada con las demás. El personaje que me gustó mucho que explicaran y detallaran mucho fue a Harley Quinn, porque nos muestran cómo fueron sus inicios como doctora, la psiquiatra de, del guasón. Y de hecho me gustó que apareciera así la fachada de la Zero Alcom, estuvo chido, cuando, pues la forma en la que se enamora de, del guasón, de cuando lo libera, de cuando el guasón la tortura para, pues, volverla loca. Pues, bueno, y con esto llegó una escena que creo que, para mí que soy fan de Harley Quinn, y para los que son fan de Harley Quinn, y del guasón, hizo que sus cabellas explotaran. Porque hay una escena muy bonita, que de hecho le hacen homenaje a un cómic, donde, cuando estos recuerdos de Harley, pues, aparece una escena donde está con el guasón bailando, y se puede ver al guasón con su traje negro, como en un cómic, y a Harley Quinn con su traje original, la verdad, me gustó mucho esta escena, me emocioné, la verdad. No sé si griteó o casi gritó, pero me encantó, porque traía el traje original, y era un guiño específico a este cómic, que creo que es el de Mad Love, me parece, o no me acuerdo bien cuál era. Pero, bueno, aquí les voy a poner la imagen, para que iban de qué cómic estoy hablando, de qué imagen, porque la verdad, está increíble, me emocioné. Y creo que me proyecté cañón, me prendí cañón. ¿Qué más? Este personaje de Capitán Boomerang, pues, sí me gustó. Pero, de hecho, casi yo no sabía mucho sobre este personaje, nos mostraron de que era ladrón y todo, pero, hay algo que me emocionó, y a la vez, no. Y, pues, es que aparece Flash, Flash hace su camión en esta película. Como ya saben, yo no soy muy fan de este Flash nuevo, pero, pues, ya también está conectada con las demás películas, se justifica porque Capitán Boomerang es una de las villanas de Flash. Tal vez, lo que sí me emocionó, y creo que era sonar estúpido, es porque tiene la voz, bueno, le pusieron la voz del Flash que sale en la serie. Y ya con eso, me gustó. El atuendo no tanto, ni los rayos. Pero con la voz, ya me ganó. ¿Qué más? Diablo, la verdad. Este personaje me sorprendió, porque yo no sabía mucho sobre este personaje. Pero me gustó, porque como lo manejaron, de que, pues, tiene sus poderes, le da miedo, ahora sí que usarlos, porque si se enoja o no lo sabe controlar. Me gustó este personaje, lástima que se murió. Pero me gustó, me gustó el homie. Este, ¿qué más? Killer Croc, la verdad. Yo no sé nada de este personaje, no sé nada. El aspecto no... Cuando lo vi me acordé del reptil o lagarto que salía en las de Amazing Spider-Man. Pero pues... ¿Qué más? Y pues, dos personajes que la verdad, pues, fueron, así, para mí fueron insignificantes. Fue Slinnov, que pues, pues, lo terminan matando bien rápido. Casi no nos duró. Y Katana, pues, me gustó el atuendo, es muy muy sorprendido. A los cómics más o menos. Pero pues, casi no sé nada. Nada más se lo pasa, defiendo a Rick Flat, que me gustó su papel. Papel, este... Me han gustado ya mucho de este personaje, pero como lo manejaron me gustó. Y me gustó la relación que tenía con el Chantris. Este estuvo... Este personaje me gustó mucho, como... Aunque siento que fue un... Como un... Le dieron un plan muy sintículo. De por qué... Quería liberar a su hermano, ya no... Con lo de su corazón y las magias y quería destruir todo. Pues se me hizo muy tonto, pero pues me gustó el aspecto y... Los poderes... Me gustó. Y pues el que yo más estaba esperando ver... Pues era el Guasón, el cual... Aunque no ya salió en toda la película, porque ya sabíamos que no iba a salir en nada. Pero me gustó porque... Las escenas de ensalías estaban bien justificadas. Me gustó esta parte de Anzana en el bar. Donde está Harley bailando y él hablando con otro tipo y pues... Le ofrece a Harley y no quiere y... La forma en la que... Él se preocupa por Harley, aunque sabemos que no es así, pero... En esta película lo manejan así. Me gustó. Me gustó esta escena donde salen en el coche del Guasón y sale Batman. Van bien, van bien. La voz que le pusieron al Guasón me encantó porque es... Si la escucharon bien, suena como el Guasón de Heath Ledger. Solo que un poquito más grave la voz, pero me encantó. Y pues... Están padres sus escenas, su forma de actuar y todo. Creo que ya este Guasón me está ganando. Bien. Y otro personaje, Amanda Waller. La verdad yo... Ay, creo que lo odié. Está bien su personaje, está intimidante, pero es una maldita. Pobre de lo que le hacen Chantress con lo de su corazón. Que para que no se entere nadie empieza a matar. La tenían que salvar a ella. Yo pensé que tenían que salvar a alguien más importante y no. Hasta el show lo sabe de que... ¿Por qué no está muerta? No me gustó... La forma en que actuó, pero pues... Está pasable, ¿no? Está bien. Cuando la trama... Pues a mí se me hace algo muy estúpido. Dando a quién se van a enfrentar y el motivo que tienen Chantress. Pero pues... Todo lo van manejando bien con los personajes. En momentos, como ya dije, a lo mejor la sientes muy tensa la película. Pero con Harley... Pues te la lleva calmada. Lo importante, la música. Esa es lo que me gustó de la película. Que la ambientaron con música ochentera y todo eso. Me gustó. Me gustó. De hecho... Ya. Me gustó toda la película. La verdad. La disfruté mucho. Me encantó. Me encantó. Creo que... Ya va. Me encantó esta película. La escena post-credito. Si se quedaron hasta el último, bien. Y si no, tiene escena post-credito. Y pues... Es que está algo confusa esa escena. Vemos a Amanda Waller, otra vez. En un restaurante. Con Bruce Wayne. Y le da un expediente donde se ve a tres metomanos. Que es Enchantress. Flash. Y O'Kaman. Lo que yo al principio no le entendía. Porque... Si vieron a Batman y Superman. Batman tiene expedientes de Flash y O'Kaman. Entonces... ¿Para qué Amanda le da otras cosas? Aunque... Si vieron el trailer de La Liga de la Justicia. Tal vez sea... Como para que él... Los encuentre. Para que encuentre a Barry Allen. Y para que encuentre a... A O'Kaman. Y esto es muy sencilla la escena post-credito. Hasta eso. Y esto va a... Pues da hincapié. A la que es la Liga de la Justicia. También a lo que es la película de Batman. Porque hay una parte en la película. Donde el Watson va a rescatar a Harley. De... La prisión. Y pues tienen que regresar a casa. Y su casa ¿Cuál es? Gótica. También es lo que me gusta de la película. Que retomaron ciertas cosas de la película de Batman v Superman. Y las adaptaron aquí. Por ejemplo. Todo así de que... Se muere Superman. Ahora ¿Qué hacemos? Pues Amanda junto a un equipo de villanos. Para que hagan lo que nadie puede hacer. Y muera. No sé. Va bien. Sí. Y si me gustó esa película. Se la recomiendo. La verdad. La van a disfrutar. Se van a reír. Van a escuchar buena música. ¿Qué más? Bueno. Espero que les haya gustado este video. No se olviden. Dale like. Suscribirse. Pónganme en los comentarios. Si ya la vieron. ¿Qué les pareció? Si les gustó. Si no. ¿Qué esperaban? ¿Les gustan todos los personajes? ¿La cena por crédito? No se olviden. Pueden suscribirse. Y nos vemos por la otra. Bye. ¡Suscríbete al canal!